...alarmante resultado de un estudio que se realizó entre ciclistas. Los expertos detectaron cuáles son las principales conductas erróneas de quienes por ignorancia o por irresponsabilidad infringen la ley y corren riesgo en las calles. ¿Se te olvidó el casco? ¿Por qué no usas casco? Ah, no, lo dejé en la casa, se me olvidó. Un olvido más común y grave de lo que se puede imaginar. Dicen que el ciclismo es una actividad que solo tiene efectos positivos, pero no siempre, si no se practica de la manera responsable. Así lo evidenció un estudio de la Mutual de Seguridad y la ONG NoChat, cuyos resultados sorprenden. La gran mayoría de los ciclistas no cumplen la ley. El ciclista es pésimo de repente, pero también nosotros tenemos poco de culpa. Sí, hay que recalcar en la obligación de que anden con chalecos reflectantes, sí, es importante. Sobre todo en la mañana que aún está oscuro aún. Igual nos respetan mucho el tema de los cruces. El tema de cuando es cruce de peatones, ellos pasan, no sé, tienen que bajarse a la bicicleta y pasan caminando. Y en ocasiones, conductas bastante más irresponsables. Pudimos observar que cerca del 13% pasaba la luz roja. Son los resultados del estudio que analizó el comportamiento vial de 1.220 ciclistas en cinco intersecciones de Santiago. Un 70% no portaba elementos reflectantes. El 61% no tiene instaladas luces traseras ni delanteras. Y lo que es más grave, el 25% no usa casco. ¿Se te olvida recurrentemente? No, nada más hoy, nada más. Venía por la ciclovía de Santa Isabel y en la intersección con San Francisco dobla un camión tres cuartos a la derecha sin señalizar, sin mirar, rápido. Según Conacet, el año pasado se registraron 108 ciclistas fallecidos. Por ello, presta atención en los elementos que son fundamentales a la hora de enfrentar un evento. Lo que tiene el casco es que puede evitar, no el siniestro de tránsito, pero sí las consecuencias de ese siniestro. Y sobre todo las luces, para que puedan ser vistos a una mayor distancia por los vehículos motorizados principalmente. Gran parte de su vida lleva Roma sobre su bicicleta. Por eso sabe muy bien cuáles son las principales faltas a la hora de transitar por la calle. Es importante no pasarse los semáforos en rojo, no andar sobre la vereda, ocupar las ciclovías, ocupar las ciclovías como corresponde. Siempre están demarcadas en el suelo con las flechitas en dirección donde tienen que andar. Registros del Ministerio de Transporte establecen al menos 1.667.000 viajes diarios en bicicleta, cifra que desde el 2019 se incrementó en un 10%. Aumenta en su uso que ha sido positivo, pero preocupante. Por lo mismo, desde Conacet intentan prevenir cualquier fatalidad. Que los automovilistas respeten los 50 kilómetros por hora para así tener calles más seguras o que al adelantar a un ciclista respeten el metro y medio de distancia. Convivencia vial que va mucho más allá de una infracción porque el no respetarla puede costar la vida.